Música Pasadas las 3.30 de la tarde, Pia y Turbides llega a bordo de su bicicleta. No demora en colaborar en la colocación de la estación de agua y alimentos, que todos los días da servicio a los manifestantes. El 16 de febrero a mí me robaron mi primer voto. Con apenas 18 años, vio frustrada la oportunidad de ejercer el sufragio por primera vez. Sus abuelos maternos son dominicanos, aunque su madre nació en Chile y su padre en Colombia, ella nació y se crió aquí. Más que nada indignada y con rabia, porque para mí no es cierto que aquí se trajo una compañía internacional para que hiciera una auditoría forense. De un costo de 30 millones de pesos que verificara el sistema y que de repente que se cayera, que no aparecieran candidatos, a mí eso me hace sentir indignada. Esa misma indignación la llevó a unirse a las protestas desde el pasado martes. Yo estoy aquí no para que la Junta se vaya, no por insultar al presidente, estoy para que me traigan una investigación que hable sobre la verdad, qué fue lo que pasó con ese sistema, qué fue lo que pasó con nuestro dinero y quién de verdad fue el culpable de eso. Las manifestaciones que este lunes arribaron a su primera semana son impulsadas por millennials, es decir, jóvenes que no superan los 27 años, aunque con el paso de los días reciben apoyo de personas de todas las edades que comienzan a llegar de las 3 de la tarde en adelante. Algunos con fardos de agua en mano, aglomerándose en torno a las vallas colocadas sobre la avenida Luperón, separándoles así de la Junta Central Electoral. En el centro de la plaza, otros arriban, mientras que algunos ponen de manifiesto su creatividad, elaborando los cartelones que exhibirán. Del otro lado, los policías que custodian las afueras del órgano electoral. Lo ocurrido el domingo 16 fue la gota que derramó la copa. Es cierto que uno quiere que se vayan, es cierto que uno está harto de lo mismo, de la corrupción, del abuso, de un sistema en el cual mantienen al pobre siendo pobre y mientras los servicios públicos, o sea, uno no puede depender de ellos porque son todos una basura. Desde que escuché lo que estaba pasando, salí de mi casa en el interior. Motivada por la idea de servir a quienes se están manifestando, Saudí García llegó desde Moca con agua y comida que ofrece gratuitamente. Dejé hasta la ropa tendía, una pala en la etufa. En su esfuerzo no se queda sola. Cada tarde otros jóvenes acuden a ayudar, cortando frutas, repartiendo agua y galletas. Otros se motivan a donar cajas de pizza. Algunos vehículos detienen la marcha momentáneamente, también aportando sus donaciones. Comenzó con una estación con dos botellones y algunos melones, una fruta, y se ha convertido en gente donando, regalando, dando de su corazón para que estemos todos bien aquí. Otros, como esta joven que se llama Adriana, han encontrado en la recogida de desperdicios su forma de colaborar. Lo primero es que si estamos exigiendo derechos, no podemos faltar los deberes. Entonces, si tiramos basura al piso, sería faltar a nuestros deberes. También de 18 años, dice que las redes sociales y una artista urbana en particular, la motivaron a acudir a la Plaza de la Bandera. Yo vi muchos posts en las redes, pero vine a recoger exactamente basura por una influencer, no influencer, pero que se incluye, se llama Meli Mel. No la sigo por su carrera ni nada de eso, pero vi que ella estaba recogiendo basura y con una máscara para que no le pidan fotos. Y ella sí me pareció que venía a apoyar la causa. Humberto Di Mablo, joven músico que también se ha unido a las protestas pacíficas, entiende que la sociedad se cansó de que le mientan. Estoy aquí exigiendo mis derechos, exigiéndole a los presidentes de la Junta Central Electoral que cumplan su labor, que se hagan hombres responsables y cumplan su labor, y digan por qué falló, por qué se canceló y quién es el culpable. Fue uno de los pocos que llegó el primer día. Ahora ve con agrado que en cada jornada se sumen más. La gente se está dando cuenta que esto va en serio. Y creo que la policía haya lanzado cuatro o tres bombas lacrimógenas ese día. Despertó la indignación de todos, porque aquí estábamos pacíficamente. La motivación de Erickson Calderón también nació de las redes sociales. Vi el post en Instagram de que ellos estaban retirando la bandera y ahí también hacían alusión de que creo que el día anterior las banderas se habían bajado a media asta. Y supuestamente quizás por eso retiraron la bandera. Esa retirada de la bandera tricolor en el mes de la patria se convirtió en un catalizador. El abuso fue más grande de quitarla. Eso, una acumulación de hipotencia, de tú no poder hacer nada con una sola persona. Pero ver ya a estos jóvenes que están tomando este paso de manifestarse, los quiero apoyar. Y por eso estoy aquí. Y por eso tomé la iniciativa también de comprar la bandera y colocarla nuevamente. Y espero que las personas terminen de colocar la bandera que faltan. Rosy Rosario, además de apoyar las manifestaciones, hace un llamado a sus colegas. Yo soy una educadora dominicana y te digo a ti, educador, no tengas miedo de venir a reclamar tus derechos. Ten miedo de pararte frente a unos estudiantes y enseñarles miedo y la opresión. República Dominicana necesita a los maestros. Que un sueldo, eso se consiga donde sea. El miedo nunca enseña con respeto, maestro dominicano. A medida que cae el sol, se suman más. Algunos acuden hasta con sus mascotas a respaldar la iniciativa, que no acepta expresiones de banderías políticas. La gente no puede venir aquí con insignia política, porque eso no es debido. En ninguna de las portuguesas pueden venir representando ningún partido, porque eso es no partidista. Eso es para que de verdad empecemos una conversación sobre la patria y la nación que nos merecemos. Unas cuatro horas después de que la vimos llegar, Pia continúa manifestándose. Esta vez, las autoridades han cerrado el tránsito justo en el área que da frente a la Junta. Como estábamos procesando todos acá y todos tocaban bocina al vernos pasar la Junta Central Electoral, que le preguntó a un policía de quién mandó a ordenar, no me supo decir. Mandaron a ordenar a cerrar el tráfico, entonces todos los protestantes que estaban congregados en frente de la Junta iniciaron un grupo grande a trasladarse hacia la dirección de donde todavía sigue pasando el tráfico, que es del otro lado de la rotonda, para hacerse escuchar, para hacerse sentir. Hacerse sentir era justo lo que hacían los pobres pasadas las siete de la noche. Con tambores, consignas y bailes, parecían haber recargado energías. Media hora más tarde, Pia se alistaba para emprender el camino de vuelta a casa. A mi papá le preocupa que esté muy de noche en la bicicleta. La segura regresará mientras continúen las manifestaciones. Hasta que no acabe la protesta, todos los días estamos vivos acá, desde las tres, cuatro, hasta, bueno, en mi caso hasta las siete, ocho. Al otro lado de la Plaza de la Bandera, un grupo hace sus reclamos con la misma intensidad que hace horas. Otros se aseguran de recoger los desperdicios. Las botellas de agua siguen llegando, mientras que arrecian las consignas. La creatividad de los manifestantes se evidencia en los diferentes carteles, como este que imita un itinerario de vuelo, cuyo destino son las diferentes cárceles del país. O este que pregunta cuándo se erradicará la corrupción. Desde la avenida Luperón, los conductores ofrecen su apoyo, haciendo sonar las bocinas. Pasadas las diez de la noche, un vehículo lleno de consignas atrae a los manifestantes, mientras que a todo volumen suena el merengue de Fernando Villalona, Dominicano Soy. Una hora y media más tarde, los agentes policiales inician su retirada. Lo mismo hacen los jóvenes que desde temprano protestaban. Ya para las once y treinta, recogen el agua que no fue utilizada, se marchan hasta la siguiente jornada. Misión cumplida, hasta que nuevamente el reloj marque las tres de la tarde. ¡Gracias!